Lecha, hoy presentamos, Otros Mundos Parte 2 ¿Qué está pasando? ¿Problemas? Ese maldito loco liberó a los otros locos Regresaré a los pacientes y buscaré ese libro Al fin, gobernamos en el manicomio No por mucho Freeze, 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 freeze Por favor, ¿dónde está? ¿Estás bien? Mi crosta sí se apagó Con las cerraduras Yo Debo estar fría 196 196 196 Él dijo ¿Cómo funciona? Ok, deberías calmarte ¡Aléjate de mí! ¡Qué helada perra! No hay rastros de Deegan ni de Libra ¿Quién demonios eres tú? Muy bien hecho Acelera ¿Quién es esta tipa tan genial? Tú No eres Batman Kate Kane les dijo que se largaran Debieron escucharla Oigan, ya revisé el lugar y no encuentro nada Oigan, necesito algo de refuerzos Enseguida Ya voy ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!